Dios, Pate, et Filius, Espíritu Santo, Amen. Salve Regina, Mater Misericordie, Vida Dulce, Dios, Espés, Nostra, Salve. Aleclamamos, Jesús, Espíritu Santo, Amen. Salve Regina, Mater Misericordie, A Te suspiramos, de mentes, de frentes, Y nada arriba a tu Padre. Te aderco, adocada a Nostra, Filhos tuos, Y servidores son tuos, A Nostro Pérez. A Nostra, Mater Misericordie, A Nostra, Mater Misericordia, O Kristus, Drodor", que a Nostra, Mater Misericordia, A Nostra, Mater Misericordia, Prega por nosotros. Al final de nuestra pregación, podemos cambiar un signo de estima, un gesto de paz, una palabra de amicidia. Podemos prolongar este momento de fervor y de pregación en el silencio a la grota. Buen pellegrinaje y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Con la palabra de nuestra pregación, podemos compartir un gesto de paz y una palabra de amicidia. Podemos prolongar este momento de fervor en el silencio de la grota. Buenas noches a todos. Cuando llegamos a la final de nuestro tiempo de pregación, nos compartimos con uno de los demás un signo de paz y una palabra de amicidia. Queremos todos un placer placer, un placer placer, un placer placer. y un placer placer. Si quieres.